Esta fue la información oficial entregada por la titular regional de la cartera de educación en Magallanes, en la norma montaña. Pasado el mediodía de esta jornada y luego de recibir las cifras entregadas desde las comunidades educativas, resaltó la Seremi que los profesores tomaron conciencia de la importancia de no efectuar una acción de este tipo, dado el prejuicio que se produce en los alumnos. Tenemos información que nos indica que solo alcanzó aproximadamente un 40% la adhesión en paro a nivel regional, incluso en la comuna de Punta Arena aún es más bajo el porcentaje. Ahora, frente a ese tema, creemos que los profesores han tomado conciencia de la importancia que tiene no parar en esta época del año, porque el prejuicio va a ser esencialmente para los alumnos del sector municipal y fundamentalmente para aquellos alumnos que tienen que rendir las diferentes evaluaciones que son CIMSE y PSU. En ese sentido nos preocupa, sí, la inexistencia de los alumnos. Creemos que hay que hacer un llamado importante a los padres y mamás de enviar a sus hijos a los establecimientos educacionales. La Secretaría Ministerial se manifestó preocupada por la inexistencia de los alumnos registrados en los colegios, por lo que también es un llamado a los padres apoderados a enviar a sus hijos a clases, dado que los establecimientos funcionan con normalidad, dijo en el momento de esta crónica, acotando que todo estaba dado para desarrollar el proceso educativo de manera normal. Finalmente la Secretaría Regional Ministerial se manifestó muy consternada por el fallecimiento de una alumna de la Escuela Padre Alberto Hurtado, haciendo un llamado a las familias a estar atentas a la situación psicológica de niños y niñas para pesquisar oportunamente los motivos por los que alguien a tan temprana edad toma tan drástica determinación. Por ello debe existir un control permanente de cuáles son los afectos y entornos que ellos tienen y los problemas que viven.